... Madrid cuenta con una de las mejores bandas sinfónicas de Europa, por no decir del mundo. Tal es así que hasta en los propios archivos, por llamarlo de alguna forma, en los almacenes donde guardan las partituras, hay un original de la consagración de la primavera por el propio Stravinsky. Debería ser el ojito derecho de la cultura municipal, un tesoro a la que mimarle y prestarle toda la atención. Pero la realidad es que no ha sido y no es de este modo. Un gobierno coherente, preocupado por la cultura, hubiera prestado más atención a la banda, a sus músicos, a sus instalaciones, a su estructura. Y es precisamente de esto de lo que carece la banda sinfónica, de estructura, de medios personales y materiales para llevar a cabo toda su gestión. Algo que nosotros ya propusimos solucionar con una enmienda a los presupuestos del 2017, inyectando 284.000 euros al capítulo 1 de la banda municipal. Para precisamente acometer las medidas que hoy nos presenta la señora Espinar en materia de personal. Y adivina lo que votaron ahora Madrid y el Partido Socialista en contra. Pero yo creo que rectificar es de sabios y que más vale tarde que nunca. Por ello, ya les adelanto que votaremos a favor de esta proposición. El crecimiento de la banda depende de la importancia que se le quiera dar a esta institución. Por lo que claro que hay que votar a la banda de personal en el apartado artístico y en la gestión económica administrativa. No es de recibo que un músico haga a su vez de archivero, de músico, de vedel. Si queremos que la banda acometa proyectos dentro y fuera de nuestras fronteras, hay que dotarla de personal y de presupuesto para ello. En este sentido, creemos que es fundamental cubrir las plazas vacantes de forma definitiva. Y además, es necesario ampliar las plazas a 90, como ya contaba anteriormente. Y proponemos esta enmienda porque el repertorio es de obra sinfónica, compuesta, por tanto, para esas posiciones, 90, y es algo que lleva reclamando la Dirección Artística desde hace tiempo. Respecto a las obras a la sede, es de suma importancia que estas estén proyectadas contando con la opinión y el asesoramiento del director artístico. Nadie mejor que él sabe lo que la banda necesita, no como han hecho ustedes con la compra de los instrumentos. Y tan importante como comenzar las obras es determinar conjuntamente con la Dirección Artística a la banda el correspondiente calendario para acometer el traslado provisional en tiempo y forma y debe efectuarse de forma racional, de tal forma que conlleve la menor paralización de la actividad de dicha forma musical. Y, por último, difusión, difusión y difusión. Tenemos una radio municipal que se dedica a difundir la cultura. ¿Por qué no retransmitimos en directo los conciertos? ¿Por qué no proponemos que la banda se asocie a Wasbe, la Asociación Musical de Bandas y Conjuntos Sinifónicos, la única organización mundial a este respecto? La próxima conferencia internacional de Wasbe se celebrará en la ciudad de Utrecht, en Holanda, del 18 al 22 de julio. Está considerada como una piedra de toque para la música del conjunto de viento en todo el mundo. Durante las próximas décadas es el evento más importante. Participarán diez de las mejores bandas del mundo, entre ellas la de Bilbao y la de Barcelona, ¿por qué no Madrid? En definitiva, nos sumamos a la proposición del Partido Socialista y solicitamos el voto también a favor a nuestra enmienda. Muchas gracias.